Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video mas, en esta ocasión les voy a realizar un diseño super divertido, de hecho serán dos totalmente diferentes porque este video es muy especial ya que estoy colaborando con mi hermanita Carolina de Castro Nails, este video es especial porque voy a estar recreando dos diseños de los cuales son dedicados a dos personitas muy especiales, Lalito y Lucy, voy a estar recreando primeramente un diseño, este es de unas caricaturas que le gustan mucho, le fascinan a Lalito, la patrulla canina que son unos perritos que ayudan a los demás animalitos, yo voy a estar dibujando a Chasi que es un policia para mi fue muy divertido hacer este colaborativo porque aquí estamos dejando a un lado nuestros temas, estamos realizando los temas de nuestros hijos que son lo que le gustan a ellos y esto es un placer porque mostramos algo más en nosotras, no nada más hablamos de nuestros canales sino que aquí ya estamos hablando también de los gustos de nuestros peques este diseño que voy a realizar a continuación es especial para Lucy, a ella le gustan los minions entre otras cosas, ella me pidió que le hiciera este minion, ella me lo dijo personalmente entonces para mí fue un gusto realizar un minion vestido de rosita, no se olviden de pasar al canal de mi hermanita Caro para que chequen la propuesta que nos traerá ella porque estos son diseños diferentes realizados especialmente para nuestros hijos y también quiero agradecerte por realizar este colaborativo conmigo que lo pospusimos bastante tiempo pero con cariño estamos aquí realizándolo como ya saben ella es una mujer muy talentosa donde realiza mano alzada muy hermoso también tiene un grupo de whatsapp donde hacen retos y duelos y ella es una maestra muy talentosa donde te enseña desde paso a paso hasta la elaboración completa tiene mucha paciencia yo las invito a que pasen chequen su canal denle click si no están suscritos que yo sé que les va a encantar porque también tiene muchas propuestas muy bellas y yo espero que les haya gustado estos diseños de los cuales también puede ser muy vendible ya que hay clientas que también te traen la propuesta de diseños así para traer consigo algo de sus hijos algo que les guste sus hijos y es una muy buena opción mostrarles diseños así para que terminen de convencerse y estárselos aplicando y yo con esto chicas me despido deseándoles un excelente día y espero les haya gustado a ustedes mis bellos lucy y lalito que ya saben que los hago con cariño para ustedes y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta luego bye